y y hola que hace el pismak y kirby de gamer en un nuevo capítulo de sport y creo que esto lo hecho un poquito mal porque no lo he hecho a tiempo pero bueno bienvenidos a un nuevo capítulo después el pismillas bien el último capítulo habíamos dejado aquí en esta zona tan bonita que tenemos así vale lo habíamos dejado en el estado civilización vale no teníamos un edificios y tenemos que conseguir la moneda del país para hacer cosas vale así que cómo ir acabo de pegar un estornudo de la hostia así que cómo ir vale pues tenemos que ir por ejemplo aquí darle clic derecho nos atravesará el terreno que este vehículo es demasiado lento no sé si decir que rápido lento verdad no se lo veo algo rarillo pero bueno sencillo tenemos que capturar nuestros puntos que veis aquí y esas criaturas subdesarrolladas bueno no da igual tenemos que capturar estos puntos los las zonas sin reclamar vale y tenemos que ir hablando con el resto de civilizaciones de manera legal o sea hablando capturándoles o vayase usted a saber cómo digamos que eso es bastante qué es esto mi mapa fíjate vale en el dinero digamos que es bastante políticamente vale podemos o destruirles o no destruirles o en fin hacer varias cosas con ellos vale descubre que hayas creado dejabu descubre lo que es creado en otra partida coño no no que he hecho mierda son de los míos joder miradlos son mi tribu pobrecillos tío perdón perdón lo siento lo siento lo siento acabo de matar a los de mi tribu me cago en la puta no era mi intención perdonadme perdonadme lo siento por favor no volverá a pasar y podemos construir que bien que es esto hola hola y esto que es decoración este en serio que es esto vehículos para los vehículos música en serio el himno no hago nada gracias no hago nada qué es esto es que no sé tío que es esto instrumento suena el coño vale 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 suena raro o sea es como una cosa rara da igual sabes a paso se puede presentar el personaje también o que bien voy a cambiar la ropa vamos a cambiar la ropa a este hombre que está ya muy tercer mundista es que mirarlo tienen ata por culo mira tú mira tío cómo pueden ir vestidos así tío en serio por favor que ya sois adultos o que ya que ya tenéis futuro vosotros por delante no me jodáis no vengáis aquí disfrazados de payasos sabes que para algo ostras que guapo la gorrita la chistera chistosa casco de esparcia tía no este no me queda no me gusta nada a ver la chistera cómo queda venga la y casi no lo que sorpresa más grande pues va a gastarnos algo 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 normal algo como un default así ahí perfecto o gorro pirata yo creo que nos mola más el gorro pirata no sé no sé un pedazo gorro pirata venga venga amorfida no no fuera fuera para este normal y ya está el sombrerito así la y casi es un señor ya que es esto máscara de vista acuática máscara mariposa una máscara mariposita aquí muy guapa cuidado así no se parece un poquito gay lord no pero bueno en fin es que tienen que ser un poquito más máscara intercista hacia después de esta la de mariposón este que tampoco hace feo sabes a eso raro pero a ver eso hemos evolucionado no podemos estar siempre lo que se ven los ojos todos raros pues no podemos estar siempre mal vestidos que es esto coronel el coronel el no sólo que será señalador civil espalda de cuero una espalda de cuero a ver más grande más grande mohar mohar ahí creo que está bien una pedazo mochila y en la espalda a ver podemos vestirles también más no si vamos a poner hombreras placa de conexión hombres hombres de chorreras de estas raras venga vamos a ponerle ahí no vamos a ponerlas ahora bien serían algo tal que aquí creo que es y quedarían bien a ver se pueden rotar un poco si se puede ahí queda más o menos decente vale lo que es esto karmacadillo no sé lo que es placas de conexión no me gustan las placas de conexión como quedamos ponerlos ahí y a ver qué es esto chimeneoso discos de rango a ver que se vea que tienes nivel joder que se vea que eres una persona y de un nivel lazo bestial el problema es que queda un poquito feito no o sea es que dice un personaje de la mar de raro medallón de iril o guapo no como se te meta tuerca no quiero poner una turca pelucón vamos a poner un pelucón venga un pelucón ahí pelucón 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 estamos disfrazando a la pobre hombre esto así vea con pestañas no bueno ya no es mala no me digáis que no se ha quedado un poquito raro pero yo diría que no fuera por saco pero el medallón sí que se lo voy a poner el medallón donde se lo puedo poner el medallón a ver donde se vea hombre ahí en el sombrero no no se ve bien no tiene que ser uno joder no se puede no se puede lo hice muy mal el personaje da igual que no tienes tú no puedes tenerlo pero esto sí que puedo ponerse mira en el sombrero ahí queda bien aumentamos un poco y ya está perfecto perfecto bueno no sé no queda tan feo no es algo raro diferente al resto de cosas que somos listas en la historia de la humanidad pero no queda tampoco feo en sí señalador civil un señalador civil hacia aquí mirad qué bonito que era joder ahora lo puedo coño what que got what the fuck música please a ver ahí vamos un poquito más inclinadito de una manera así no así bueno no te van por culo que amo feo queda muy feo muy feo y hasta así vale así vale a la perfecto ok vamos a dejar así ya está ya acabo de cerrar la música que luego si no queda abierta chaval y se empieza a ir música top pro top pra y no me gusta eso a ver vamos a crear lo que vamos a hacer ahora las casitas necesitamos casitas donde habita gente obviamente si no habita gente estamos jodidos y casa a ver yo no soy muy buen constructor vale no se construye muy bien así que lo que vamos a hacer va a ser esto ponemos un octo torre ponemos un clipistáculo estos raros hacemos más pequeñito algo tal que así luego ponemos unas ventanicas tales que esto aquí más pequeñito ahí otra aquí más pequeñito ahí luego ponemos una puerta así como que no quiere la cosa una puerta tal que así más pequeñita algo tal que así perfecto tenemos un mini edificio muy muy mini me da igual me la juego esto aquí y ya está ya tenemos casa a ver esto un poquito más grande joder ahí yo que sé que es pozo de ludicicica the fuck the fuck is that o a hostia guapo se puede decorar también por fuera no me lo esperaba no me lo esperaba mí no está por donde podemos ponerle pozos también muy bonito arte de césped no ya está así vale entrada o si podemos poner entrada que guapo no esto no lo sabía mira se puede personalizar si está tal punto las casas poños vamos hasta aquí esta entrada algo tal que ahí no ponemos otra entrada tal que a ver rotamos rotamos más ahí ponemos aquí y perfecto ya está ahí tenemos el pocito aquí con sus plantitas que más podemos poner una farola aquí mismamente fuera de casa perfecto no queda tan feo como me lo esperaba carismáticos son balcones qué coño es esto en sí sí que son balcones mira ponemos aquí ahí un poquito más y no sé no queda tan feo en verdad yo pensé que quedaría peor chimeneas no hacen falta no no falta nosotros dejado pues yo quisiera poner un recubrimiento de estos y ya está color de la casa del modo pintura el color vamos a dejar que guapo este venga me la juego está muy guapo nombra tu casa casa residencial descripción rara ok y ya tenemos una casa residencial rara ahora vamos a colocarla cuesta 1600 esto se pone arrastrando no sé perfecto a ver vamos a arrastrarlo a la puerta ahí que quede más o menos bien centradito así y ya está vale deberíamos crearnos también centros de ocio 161 edificios de ocio incrementa tu frío lo cual proteja contra atacantes contra ataques religiosos hola bueno vamos a hacer una venga uno de ocio también venga una vamos a hacer una discoteca como es una discoteca pues ponemos un decosetador de estos ponemos un tejado cuadradete tal que un torreón así no esto no me gusta ponemos un tejado yagura así no no a ver es algo para pasarlo bien vale tiene que ser un edificio grande un edificio poderoso tiene que ser un columnario así gigante con otro columnario luego encima y con un festival de columnarios para todos ahí vale diferentes plantas ponemos un tejado tal que dejado civil así más grande más grande más grande más grande no sé si venga hasta lo que no a ver a ver a ver a ver tranquilidad lonas tirada no no me gusta a ver a ver algo más interesante joder tejado grey y es que mira te quedaría algo mejor mira así perfecto vale ponemos una puerta vamos a poner una puerta tal que un doble deco así ventanicas yo que sé ventanas podemos poner para lo de quinado cristal trionera hueco de hogar ventana poligonal vamos a poner una ventana poligonal aquí no aquí en el lado perfecto una ahí otra ahí otra aquí arriba ahí estamos centradito bien vale perfecto ya está vale aquí en la entrada creo que falta algo y es que falta algo de decoración no que diga esto es una zona de ocio así que vamos a ponerle un cartelito aquí que ponga bar de putas putas para todos y así ya saben que es aquí luces también de estas que parece una discoteca joder esto tiene que notarse bien bien poderoso este centro de ocio coño ahí ponemos otra señal de estos aquí y ya está mira que se nota aquí aquí hay bebidas barcos drogas y putas ahí perfecto vale esto que son esto que no quiero poner de esto no quiero poner de esto bueno si quizás una uva sagrada queda bien no una pequeña respaladora una respaladora de confeti no sé que coño será o que viene y que ha pasado lo he puesto pero no se ha puesto que cojones no voy a poner una resbaladora de confeti gracias malditos estornudos que me hacen pausar el vídeo y estornular joder vale pues de momento no mentira lo que está bien así no sé qué deciros no creo que hay que poner nada más es una margarita no nada malditos estornudos de los cojones vale pues ya tenemos la casa chicos perdonemos los cortes pero estoy resfriado lo siento a ver dónde está aquí ostras un televisor no lo sabía vamos a poner un televisor aquí en el medio y ya está vamos a poner aquí que se cargue esto vamos a ponerlo hacia por aquí por ejemplo perfecto vamos a girar un poquito esto hoy están todos muy contentos por aquí están muy contentos se ha acertado bien vale vamos a darle a ok vale listo a ver vamos a hacer otro tanque que no tenemos doble clic vale dónde está este no son de estado no le veo vale ahí a ver que tenemos por aquí un punto pues lo capturamos venga sin reclamar qué es eso que está yendo hacia ahí quiénes son estos bueno son especies así gitanas no 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 influyen qué pasó qué está pasando esos son míos joder esa es mi especie esa es mi especie mirad qué ayuntamiento acaban de hacer joder qué nivel joder si no ya ves a puta madre una ciudad en tu continente bueno no voy a matar a los tranquilos a ver podemos ir de manera agresiva u de manera pacífica pacífica no podemos joder no voy a atacar la ciudad de un rival lo siento no soy así no soy de los que les gusta capturar los puntos así no me gusta no me gusta la que es esto tío es que no sé lo que sean estos monoditos no me gusta la guerra yo no quiero que real alea de los amar 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 aquí se puede ir creo que está en proceso de construcción y aquí este no mira está aquí vale a ver a ver porque estos están yendo a capturar diferentes puntos sabes y a lo mejor me van a joder a ver os iré aquí y vamos a hacer otro vehículo y otro vehículo más venga dos vale con esto os puedo hablar habrá alguna manera de hablar se haga está que haciendo muchas ciudades a ver contactar grandes alianzas aguantará que el paso de los años cuéntame vecino oye me estáis copiando me estáis copiando la vestimenta me estáis copiando de vestimenta o nuestro pueblo admira la extensión de terreno que un pueblo desciende de bases espaciales sin especies venimos cargados de presente aceptas o claro que muestro gran sabiduría claro que sí amigo claro que sí pues voy a matar a todos este este no vendrá lo que viene no no vendrá a capturar mi punto no espero que no quiero pensar que no quiero pensar que no a ver a ver qué hace a ver qué hace a ver qué hace sé que te vigilo a misa o quedas con bloc que blog es que blog venga juntémonos todos joder no son estarán todos a ver a ver juntémonos todos aquí venís aquí que vamos a hacer algo que va hostia están luchando y a esta gente tienen vehículos aéreos joder cuando lo primero que vamos a hacer va a ser venir aquí y atacar y matar y destruir a estos que me caen mal no sé no sé lo siento pero me cae mal no era broma venís aquí juntémonos todos aquí perfecto a ver qué más podemos hacer aquí construir planificador las industrias más casas las casas necesitamos casitas aquí a ver esto giremos hacia aquí perfecto más ocio más fiestas aquí esto es un festival de la partijar no están alegres pero bueno que se ponen hasta aquí ahora ya está vale necesitamos una industria que la industria y la fábrica vamos a hacer algo sencillo vale va a ser una fábrica normal y corriente a ser esto por aquí esto ostras que son materiales de fábrica sí vale vamos a poner no más más grande tiene que ser más grande tiene que ser más grande más troncos no esto no era este no octo octo raros estos dos vale tejados ponerle cubierta de bayas que es cubierta de nata tío no sé esto esto que es un falo porque no sé cómo es esto no fuera esto no un tejado normal tejado narva este este bueno así supongo que valdrá no lo hacemos así y ya está súper tejado coño a ver una puerta y dos ponerle puertas es una industria en ha hecho una industria que puede haber orificios no espera es que no me gusta nada esto fuera algo cuadradito de costador mismamente estoy un poquito con hipo ya lo tengo todo también o sea estoy bien jodido fuera se puede poner no no se puede pero esto sí bloque de construcción nuestros minecraft this is minecraft no no me gusta pero esto sí se puede poner venga ahí mismamente perfecto tenemos aún no no tenemos pues vamos a ponerle uno de estos no si no si no si no si este ahí todo su mental así un poquito así son poquito eso no ahí perfecto una puerta un orificio de estos como es una industria tiene que tener una puerta de industria no supongo digo yo esto por ahí bueno si se coloca bien si quiere ahí perfecto está en el medio centrado bien ventanas recordemos que es una industria por lo tanto vamos a poner unas ventanas potentes digo yo pero no sea unas ventanas potentes me refiero una ventanita aquí una ventanita en los pisos de arriba debería estar las ventanas digo yo en los de abajo no ahí ya está aquí en el medio os ponerle un contra ventanas de estas y ya está así supongo que valdrá no ahora vamos a poner la decoración de la fábrica tenemos bombas de cricket por aquí muy grandes así no sé que haga todo esto pero bueno en fin monero steampunk máquina de vapor cuba cuba vamos a poner una máquina de vapor cuba aquí puedo ponerlo en el tejado además creo que sí a ver sí que puedo sí voy a poner una aquí voy a poner otro amplificador de estos aquí sí con haz no sé qué será el con haz esto vale son luces raras esto por aquí en contra empujones de estos de pistones se ponen uno aquí un movimiento de aire acá no aquí no en la parte de atrás coño en la parte de atrás ahí atrás atrás no ventana no ventana no no que sería el tirador tío el ventilador que o es ahí tanto lío vamos en el ventilador ahí perfecto la ventana está bien sentada otra vez no un poquito más alto ahí vale vamos a ponerle más tiro pulses de estos uno por aquí solamente así un contra ventilador de energía raro ahí sí recordad que esto es una industria esto no tiene que quedar tampoco perfecto tiene que notarse que es una industria pero nada más esto aquí mecanismo giratorio escupe escupe hollín esto qué será escupe hollín no no escupe nada no me gusta pues vamos a poner esto aquí uno de estos yo que sé a ver ahí podemos ponerlo un poquito más pequeño ahí perfecto y ya está esto qué es decoraciones que no valen para nada y vamos a pintarlo es una industria nacho como una industria tiene que ser de metal supongo eso que se quedaría lo que quedaría bien una industria de metal no puede ser una industria de madera esta me gusta que es de color doradito a ver nombre fábrica de sueños una fábrica de sueños vale perfecto las fábricas de sueños nos darán más economía pero ahora descender la felicidad de la gente sin embargo me dará más dinero por cada casa mira aquí si lo cambio me quedaría esto así esto lo podría mover a otro sitio para intentar que queden más alegres pero esta zona está desalegre o sea está mismo me jode pero no tengo dinero aquí no tendría dinero aquí no tendría aquí obtendría aquí obtendría 400 400 así que lo puedo poner aquí y así no pierdo esta zona vale hasta aquí ahí y esta casita podemos ponerlo en otro sitio creo no sólo aquí si sólo aquí bueno pues da igual sigue estando contentos no perfecto vamos a darle ok y listo generamos 800 de dinero por minuto vale ahora bien tenemos que el lecismilla si tú si te ha gustado el vídeo te agradecería que le dices al botón que pone me gusta y favoritos lo hago del vídeo también si queréis podéis dejar vuestros comentarios no suelo leer todos y responder todos también si tengo tiempo y si no estoy suscrito estáis invitados a suscribiros a las millas a la izquierda tendréis un vídeo random un aleatorio y a la derecha el vídeo anterior del día así que nada espero que os haya gustado el vídeo y adiós un abrazo a todos